Hola a todos Hola a todos y a todas, sobre todo a los que están malitos y malitas. Aquí estoy en donde estaba el antiguo hospital psiquiátrico de la atalaya. Voy a enseñar por esta carretera por donde se va, a donde suelo ir yo, el merendero. Estas son las pocas letras que quedan de cuando ponía el atalaya. Eso es lo que queda. Os lo voy a enseñar un poquito por dentro y de paso, ya que dije ayer que en los vídeos iba a hacer una dedicatoria especial, pues hoy toca una que no me gusta mucho tenerla que hacer. Pero bueno, os voy a contar lo que me pasó ayer, en el vídeo de ayer. Bueno, pues alguien me hizo un comentario que lo he tenido que denunciar, lo he tenido que bloquear y por supuesto borrar el comentario. Desde luego no se ha salido con la suya, ya le dije lo que le tenía que decir antes de borrar el comentario. Eso es un palomar que se ve allí y los transformadores del antiguo hospital psiquiátrico. Bueno, pues este, el que me hizo el comentario, es un canal que no tiene contenido, no pienso decir el nombre porque no le voy a hacer publicidad, desde luego. Y tiene 20 suscriptores y se atrevió a decirme putilla barata. Os lo digo para que lo sepáis porque como él me lo ha dicho en público, pues me da lo mismo. Y esa es la dedicatoria que quiero hacer especial para el que sepa que está denunciado, por todos los medios, por Youtube, legalmente, o sea, en la comisaría y en todos los sitios. Esa va a ser la dedicatoria de hoy. Pues por aquí estaba el edificio, el antiguo, era un psiquiátrico infantil de la Atalaya. Primero empezó siendo un hospital para tuberculosos, luego ya fue hospital psiquiátrico infantil. Por ahí al fondo se ve Ciudad Real. Y ahora después os dejaré con un vídeo de una revisión del kit de cocina o de camping de Opinel, que me he comprado hace poco. Vamos a ver cómo funcionan todas las herramientas que traen. Venga, un saludo para todos. Bueno, deciros también que lo que quería decir también es que ese tipo de comentarios no lo pienso consentir en mi canal. Ni hacia mí, ni hacia ningún suscriptor, ni hacia ningún amigo mío, ni hacia nadie. Y comentario que vea sí, comentario que va a ser, aparte de borrado, denunciado y todo lo que... O sea, mi canal no es para faltarle el respeto a nadie. No lo pienso consentir. Ahora sí, un saludo para todos. Bueno, muy camino para allá, me voy a cambiar de sitio, que voy mal. Lo que pasa es que aquí es que no hay por dónde meterse si viene un coche. Entonces, bueno, deciros que hoy sí voy cargado. Os voy a enseñar por encima lo que llevo en el bolso que no lo puedo ni cerrar. Pero vamos, esto va a ser otro vídeo aparte. Llevo agua también, ¿eh? No puedo ni cerrar el bolso ahora mismo. Este es un bolso nuevo que tendrá un vídeo aparte. Voy a ver si lo cierro. Bueno, ya estoy llegando. Como podéis ver, me voy a cruzar otra vez. Parque forestal, a 20. Parque forestal, la atalaya. Que yo siempre digo luego, es la atalaya. Y no es. Es la atalaya. Prohibido hacer fuego. Me cambio de sitio, que vienen coches. Aquí es prohibido hacer fuego todo el año. No podéis ver. Es el plan. De la atalaya. Bueno, ya no os voy a enseñar más letreros. Que me voy a hacer los del kit de opinel. Que si no, se me va a hacer de noche. Bueno, pues aquí os enseño lo que tengo entre manos. Este es el kit de cocina o de camping. De opinel. Que por cierto, donde lo compré. En la cuchillería Moreno. Ha sacado hoy otra vez el vídeo. Luego os dejaré el enlace. Para que él lo explica bien. Ahí fue donde la compré yo. Yo lo que pasa es que se va a tratar más de... De a ver cómo funcionan las herramientas. Vamos, las herramientas. Lo que trae. Todo esto lo que tengo por aquí preparado. Que lo quiero usar todo. Bueno, el botiquín lo tengo ahí por si me corto. Que puede ser. Perfectamente. Ahí para echar los alimentos luego. Me los llevaré para mi casa. Y luego cortaré también la tortilla que la tengo ahí. Que eso sí me lo voy a cenar. Quiero cortar todo eso y el pan. A ver qué tal funciona. Ahora cuando las saque. Os las voy enseñando una por una. Y os voy enseñando cómo funcionan. Bueno, voy a empezar a sacar todo lo que tienen. ¡Voy a empezar a sacar todo lo que tienen! La estoy estrenando ahora, ¿eh? Si podéis ver. A ver si se ve bien. Eso es lo que trae. A ver si se ve por aquí. Aquí. Vale. Esta es una opinión del número 12. Pero es con sierra. Para partir pan. Yo la quiero probar también. Qué bonita. La quiero probar también para pelar y picar tomates. Que creo que también es un uso que se puede hacer con ella. Porque luego el tomate cuando lo picas y la verdad es que se comen los filos con el ácido que tiene. A mí me gusta tener un cuchillo solo y especialmente para el tomate. Y una cacerola solo para el tomate también porque es que las casca mucho. No sé por ahí. Aquí tenemos una que no le veo ahora mismo ya de cuánto es. Bueno, lo pone en la caja. Ahora lo digo a ver de cuánto es esta. Pues no lo veo ahora mismo. Bueno. A ver si da la luz. Que ahora mismo es que no veo. Esta navaja es... Pues navaja normal y corriente con sacacorchos. El sacacorchos no lo... Mira, tiene un clip ahí para que se quede sujeto. Muy bien. No esperaba yo que tuviera el clip ese. El sacacorchos es lo único que no voy a... que no voy a usar. Y aquí tenemos otra que es pelador. Este es el número 6. Este sí lo veo. Pelador. Veremos a ver cómo funciona. El pelador. Tenemos por aquí también una tablita para cortar. Con un trapito que luego se hace... Se puede hacer bolsa. Aquí viene con las instrucciones. Para recoger luego todo. Y de paso te le vale de... De paño de cocina. Bueno, antes de seguir os voy a decir que esta que no veía antes... Ya me han dado la luz y con una linternilla que tengo... Es el número 10. Y la tabla es de madera de haya. Los mangos son de madera de haya. Barnizados. Y la hoja es de acero inoxidable. Pues voy a empezar ahora con... Con el pelador. A ver qué tal pela. Bueno, la verdad es que pela bien. Pela muy bien. A la patata la pela bien. Hay que hacer un poquillo de fuerza. Pero bueno, yo es que no tengo muchas fuerzas en las manos. Voy a probar con el calabacín. A ver el calabacín. A ver qué tal. Pues muy bien también. El calabacín lo pela muy bien. Bueno, muy bien. Perfecto, me encanta. Lo pela muy bien. Vamos a ver el pepino. Igual. Igual de bien. Pela bien. Lo voy a dejar por aquí. Luego lo terminaré de pelar y lo trocearé con otra. Voy a hacer una prueba que es una prueba de fuego. Porque el tomate es difícil. Vamos a ver. Yo es que los tomates los pelo siempre. No me gusta la piel del tomate. Para sacar esto, pues igual que haríamos con la patata aquí. Esto va muy bien también. Muy bien. A ver. El tomate. El tomate no creo que lo pelé. Oh, pues sí. Demasiado. Entonces. Pues pelo el tomate. Yo el pelador que tengo para tomate va con sierra. Por cierto, ahora que digo sierra, voy a probar. Voy a probar esta. Para pelar el tomate. La de sierra. Vamos a ver. A ver qué tal. Uy. Esto es una maravilla. Me encanta. El tomate es que con la sierra se pela muy bien. Y se trocea también muy bien. Bueno, lo voy a terminar ya entero. Ahora después os digo cómo lo... A ver qué tal conta para trocearlo. Bueno. Esto por aquí. Vamos a usar el trapito. Ya que lo tenemos. Aunque me había traído yo otro. De microfibra. Para secarla bien. Y voy a... A ver el pan. Hombre, el pan no va a ver ninguna pega. Porque es que está hecha para eso. Ahora sí os puedo decir que yo con esta tabla de... De cortar no tengo ni... Ni para empezar. Voy a poner esto aquí. En un plato. Mejor. Aquí. A ver. El pan. Bueno, va de miedo. Yo tengo una igual que esta. Pero normal. Con la hoja normal. Del número 12. Me encanta. Bueno, voy a terminar de pelar todo lo que tengo por aquí y ahora lo troceo a ver qué tal se trocea todo con estas navajas. Eso sí, ya os digo de antemano que a mí esta tabla es súper pequeña. El trapo creía que era más pequeño, fíjate. Creía que era más pequeñín, pero está muy bien el trapillo. Pero sin embargo la tabla es muy pequeñita. Con esto no tengo yo ni nada. Pero bueno, te puedes sacar de la paño. Para llevar un kit que no te agulte está muy bien. Porque luego el trapo este se pone aquí, lo pones bien y puedes llevar todas las navajas dentro y todo. Entonces muy bien. Voy a terminar de pelar y ahora os sigo enseñando. Bueno, pues vamos a probar a ver cómo corta la del número 10. Que es para lo que es. Alimentos. Hay que tener cuidado con ella, que corta de miedo. Ahora vuelvo a repetir que la tabla se me hace corta. Muy chiquitilla. Pero bueno. Corta muy bien. Hay que tener cuidado. Por lo menos yo, que soy propensa a cortarme. Vamos a ver. Ahora vamos a ver con el tomate. Voy a cortar mitad y mitad. Mitad con este. Mitad con esta del número 10. Que corta perfectamente. Lo que pasa es que ya os digo que no me gusta porque sé que el ácido que lleva el tomate se come en los filos. Voy a probar ahora. Corta bien. Muy bien. Ahora la otra mitad la voy a cortar con la de sierra del número 12. Mucho mejor, la verdad. El tomate con sierra, no sé si lo sabéis o no, pero el tomate con sierra pasa como con el pan. Se corta mucho mejor, mucho mejor. Muy bien. Vamos a coger el trapito. Que para eso está. De microfibra, dice. Sacamos la tabla y a coger la patata. La patata ahora otra vez con la de el número 10, que es la que saca corcho. La secamos. Esta también la vamos a secar. Uy, madre, cómo corta la patata. Es alucinante. Madre, ¿esto se lo lleva? Joder. Alucinado. Madre mía. Bueno, pues nada. Aquí os he enseñado un poquito cómo funcionan. Funcionan muy bien, ¿eh? Todas. También os digo que deben de funcionar. Porque con el precio que tienen, no es para menos. Para que funcionen. Ahora voy a cortar y os voy a enseñar cómo se enrolla todo en el trapo este. Y cómo se guarda todo. Que por eso es un kit de cocina, de camping. Como lo queramos decir. Bueno, os voy a enseñar cómo se guarda esto. La verdad es que estoy mirando las instrucciones también, ¿eh? Al mismo tiempo. Esto se pone aquí. Esto se pone aquí. Así. La siguiente aquí. Número 12 aquí. Número 10. El pelador aquí. Y ahora se dobla este pico hasta aquí. Y este hasta aquí. Este hasta aquí. Doblamos esto para acá. Bueno, así. Y yo me imagino que esto ya hay que engancharlo. Vale. A darle una vueltecilla aquí así. ¿O no? Pues no. Esperad. Que tengo que averiguar cómo va esto. A ver. Pues yo creo que sí. Que no tiene otra. No tiene otra técnica nada más que así. No lo sé. Eso lo tendría que mirar mejor. Pero bueno. A ver. Ah, sí. Eso sí. Espero que se haya visto. Así es como queda. Mirad cómo es mi mano. Y esto es lo que agulta el kit. Bueno, sé que ha sido una revisión un poco extraña. Pero espero que os haya gustado. Todo esto me lo he comprado yo para usarlo. Esto es de las pocas cosas que tengo que es para usarlo. Que no es para tenerlo guardado de adorno ni de colección. Venga, un saludo para todos.